Otra de las cosas que tenemos es en el estudio y no es una cosa, es una bella dama. Y es precisamente Carla Van Stralen, quien es candidata por el sector de los trabajadores. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá más de 70 asambleístas en este renglón. Bienvenida, Carla. Gracias, Boris. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y bueno, saludar a nuestro pueblo que está activo y se moviliza no solo este domingo, sino también el 30 de julio. Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras, no solo de Venezuela en la televisión, sino a los diferentes medios de comunicación del país que se han abocado al apoyo a todos los candidatos de los diferentes sectores territoriales. De verdad, muchísimas gracias a los muchachos por todo ese apoyo, a todos esos camarógrafos que han estado ayudándonos y apoyándonos en esta campaña. Ya vamos a hablar de tu oferta, de tu propuesta, de lo que puede esperar el pueblo venezolano con una representación tuya ahí en la Asamblea Nacional Constituyente, pero tenemos un material. Vamos a ver el material que nos tiene nuestro equipo de producción que nos abre paso a muchos temas que vamos a estar conversando a partir de este momento con varios candidatos que aspiran ser miembros de esta instancia, la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a verlo. Te invitamos este domingo, 16 de julio, a participar en el simulacro de votación a la Asamblea Nacional Constituyente. Conoce cómo elegir tu candidato en la Feria Constitucional por la paz, por la soberanía, por la democracia. Somos alegría. Somos Venezuela. Bien, estábamos viendo este interesante video y les recordamos que tenemos a Carla Van Stralen en una de las candidatas del sector de los trabajadores. Carla, la constitución de 1999, ¿qué le falta avanzar para proteger los derechos de los trabajadores? Bueno, Boris, mira, para eso te voy a, primero, a indicarle al pueblo venezolano, Carla Van Stralen, efectivamente, candidata por el subsector comercio y banca. Soy trabajadora y también soy delegada de prevención. Y bueno, como delegada de prevención hemos hecho análisis de lo que es nuestra constitución y hemos evaluado que, mira, gracias a la voluntad política de nuestro gobierno, tenemos una Lóxima que nos tiene derechos en materia de seguridad y salud laboral, pero de manera explícita dentro de nuestra constitución lo que son derechos en materia de seguridad y salud laboral no están incorporados. Adicionalmente a ello, la figura tan bella, tan hermosa que parió nuestra Lóxima, que es el delegado de prevención, quien debe promover la seguridad y salud dentro de los centros de trabajo, no está dentro de nuestra constitución del 99. Y nosotros estamos planteando como delegados y delegadas de prevención desde las diferentes organizaciones a las cuales saludo, Core de Sabi, Core de Presca, Core de Sabila y todas esas organizaciones y consejos delegados que existen a nivel nacional, que efectivamente se incorpore la figura del delegado de prevención dentro de la constitución, de hecho tenemos una propuesta bien puntual de modificación sencillita dentro del artículo 95, y que se incorpore un artículo puntual que hable de lo que es la seguridad y la salud laboral, vista desde lo que ya nuestra revolución nos ha dado, que es la Lóxima. Y algo muy importante que queremos en esta constituyente es velar, porque hay tres cosas fundamentales que nosotros consideramos. Uno, no perder los derechos que ya hemos adquirido, los trabajadores somos expertos defendiendo lo que ya hemos obtenido. Segundo, incorporar elementos que no están en la constitución, pero que hemos ganado a través de diferentes leyes con el presidente Chávez y que no las podemos perder. Y por último, mira, corregir lo que se deba corregir. Esos son los tres elementos fundamentales que nosotros consideramos como principios para todo lo que se vaya a hacer, no solo en materia de trabajadores, sino en materia de cualquier otra cosa. O sea, de igual forma dentro de lo que es el poder popular, mira, todas estas leyes, poder incorporarlas, lo que es en materia de lo que el sector campesino, todas las leyes que hemos logrado en Revolución, incorporar cosas o elementos que nos permitan dentro de esa constitución materializarlo. Las misiones, lo que queremos es incorporar elementos básicos que nos permitan mantener y mejorar. Hay algo muy importante con el tema de los trabajadores, antes que lo olviden. Es el tema de lo importante que es el derecho al trabajo. Nosotros tenemos, por vía administrativa, muchos logros, muchas cosas que alcanzamos, como por ejemplo el derecho a un reenganche, el derecho al pago de los salarios, el derecho a cualquier elemento que se nos haya vulnerado, que de manera, por la vía administrativa, nos lo reza, o sea, rezarzan ese daño. Bueno, resulta que nuestra ley, gracias a que la constitución no lo tiene incorporado, es muy débil en ese tema, entonces el patrón puede tener una orden de reenganche, puede tener una orden de pago de salarios caídos, puede tener una orden de un reclamo, y no lo cumple, porque no es un delito, no es un delito violar el derecho al trabajo de los trabajadores. Entonces necesitamos radicalizar un poquito en eso. Más allá de ese tema que vincula la salud laboral y la seguridad de los trabajadores en general, pero especialmente de los jóvenes, hay otras inquietudes que quisiera un poco pulsar desde tu participación en estas elecciones. Carla, ¿cómo observan los jóvenes, digamos, como necesidad de ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente, visto que es un sector que hoy en día es vulnerable, está, pero además llamado a asumir tareas de liderazgo en muy corto plazo, bueno, asumir las riendas del país? ¿Por qué crees tú que los jóvenes deben necesariamente ser allí un pilar fundamental de participación, no solo en las elecciones, sino formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, creo que nosotros de cierta forma debemos garantizar lo mismo que te acabo de mencionar. Uno, que todo lo que hemos aprendido en Revolución, gracias a compañeros, porque yo formo parte de nuestra Central Bolivariana Socialista, donde tenemos dirigentes, bueno, de vieja data, como dijéramos, y que efectivamente nos han permitido a nosotros, como juventud obrera de nuestra Central Bolivariana, la participación, el desarrollo. Somos dirigentes sindicales muchos de nosotros, cabezas de equipos de trabajo a nivel nacional, y bueno, en este momento debemos, como te decía, garantizar que lo que esté allí, que sea en favor del pueblo venezolano, se mantenga. Eso es una tarea que los jóvenes tenemos que, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes. De igual forma, lo que son nuevas visiones, nosotros tenemos a veces muchas visiones, de hecho yo en estos días conversaba con un camarada ex ministro, el camarada Jesús Martínez, y yo le decía, qué importante es el trabajo que hace nuestra Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, en materia educacional, y qué importante es el trabajo que hace nuestra Central Bolivariana, en lo que es el tema sindical, y eso debe trabajar unificado y avanzar. De hecho era una primicia, o era un elemento que nos ordenaba el presidente Nicolás Maduro, una actividad que tuvo recientemente, y nosotros los jóvenes entendemos eso, y consideramos necesario que el tema educativo, con el tema de lo que es el tema reivindicativo en los sindicatos, vayan de la mano. Hay una realidad que creo que lo han vivido los trabajadores en Venezuela, y es que se paran muy temprano en la mañana, se cambian, preparan su almuerzo, y cuando van a trabajar se consiguen un trancaje. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente, una vez electa, tomar medidas claras y determinantes para que cuando los trabajadores vayan a trabajar sean protegidos en su derecho al trabajo y no se queden sin trabajar porque hay un trancazo? Mira, creo que ya el presidente lo ha anunciado antes de que lo comentemos nosotros aquí, y en efecto eso que tú dices es real, en el caso puntual mío no me afecta de manera directa porque yo me pongo a las 4, a las 5 me busco el transporte y ya a las 6 estoy en el puesto, y los guarimberitos estos que tenemos trabajan después de las 8, después de las 10, pero de igual forma han entorpecido a muchos compañeros, y más allá de poder hacer eso, es poder que no sea el trabajador quien lo pague, porque lo estamos viviendo, mira, nosotros tenemos compañeros a los cuales les están descontando el día de trabajo, les están descontando el salario, les están descontando los beneficios sociales, los bonos, por una cuestión que no es imputable a ellos, y más allá de eso, yo le decía, en estos días en el metro, una discusión que hubo con un compañero ahí que empezó a decir cosas, yo le decía, pero qué culpa tenemos nosotros de que efectivamente querramos consolidar lo que tenemos, y no solo consolidarlo, sino seguir avanzando, con lo que ustedes están haciendo, no se avanza, no se avanza, se retrocede, y están dañando al día a pie, yo le decía, vayan y hagan, no sé, o sea, utilicen los canales regulares que están establecidos en la provincia, bueno, allí sí podemos probablemente conversar o dialogar, pero creo que no está para ello. Carla, vamos a revisar un poco cuál va a ser la participación, y Boris también, de específicamente el sector de los trabajadores en esta Asamblea Nacional Constituyente, porque son exactamente 79 representantes los que van a ser electos para este sector, en estas elecciones, en la Asamblea Nacional Constituyente, y en este sentido, pues también vale la pena explicarle al país cómo este sector se divide en nueve subsectores, vamos a ver exactamente de qué estamos hablando, son 12 pertenecientes al sector social, banca y comercio, 11 representantes, en servicios van a ser 14 miembros en la Asamblea Nacional Constituyente, en el sector construcción, 4 en la administración pública, 17, en el sector transporte, 2 del sector industria, 6 de la economía popular e independiente, 11, y... 2 de petróleo, te faltan. ¿Y 2 de petróleo? Sí, 2 de petróleo. Y 2 de petróleo. Allí, fíjate que viendo este balance, Boris, me gustaría preguntarle a Carla, porque hay una participación importante en la economía informal, ¿no? ¿Y cómo evalúan ustedes el aporte que esta estructura de la economía hace al desarrollo del país, que es un poco, que es uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado la Asamblea? Mira, nosotros no solamente hemos visto compañeros de la economía informal que ahorita participan en reuniones y se incorporan a nuestros espacios donde debatimos sobre el trabajo, y no solo el trabajo formal, sino también el informal. Allí tenemos compañeros motorizados, tenemos compañeros de diferentes áreas del sector informal, y mira, activan de manera muy importante, no solamente de manera muy importante, sino que de manera muy fraterna, muy combativa y leal. Son unos compañeros que son leales no solamente al proceso revolucionario, sino a los ideales de los trabajadores, o sea, a lo que es la lucha por el socialismo, a lo que es la lucha por cambiar el modelo productivo, a lo que es la lucha por trascender del simple patrón capitalista que se apropia a la plusvalía que los trabajadores producimos, por una visión distinta, por una visión de hasta pequeños emprendedores, una visión de cambiar y transformar el modelo que tenemos actualmente por un verdadero nuevo modelo productivo, que creo que es lo que necesitamos y es el objetivo número dos de esta Asamblea Nacional Constituyente, justamente trascender de ese modelo monoproductor petrolero que en este momento nos ha hecho tanto daño y nos ha afectado tanto. En tu criterio, ¿cuántos nuevos artículos para la protección y promoción de los derechos de los trabajadores deberían ser incorporados a la Carta Magna como resultado del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente? ¡Guau! ¿Un cuántos? No, no tendríamos en este momento mapeado, por así decir, una totalidad, pero tenemos, como te decía, el elemento de la seguridad y la salud laboral, tenemos el elemento de la inamovilidad, que ya tenemos muchísimos años con ella y eso yo creo que debe incorporarse dentro de lo que es nuestra nueva Carta Magna, tenemos el tema de los derechos a las mujeres, ¿sabes? El derecho a la lactancia materna, el derecho al pre y post natal, que probablemente no se van a especificar porque la Constitución no es tan específica, pero sí debemos dejar dentro de ella elementos que permitan que avalen eso, eso, porque, bueno, como abogada del tema de la pirámide Kelsen lo entendemos y justamente la Constitución tiene que llevar algunos principios fundamentales que luego permitan desarrollar y sin lugar a duda el tema de penalizar la violación a los derechos humanos laborales porque para nosotros los derechos laborales son derechos humanos, el derecho al trabajo es un derecho humano y ningún patrón, ni público ni privado, está en potestad ni en derecho a faltar en ello. ¿Por qué se debe votar en la Asamblea Nacional Constituyente, Tatiana? Vamos a verlo en el siguiente video. ¿Tenés esos sustos? Bueno. Razones para decir sí a la Constituyente. Garantizará el libre ejercicio democrático. Otorgará más poder al pueblo. Garantizará plenamente los derechos de los venezolanos. Con la Asamblea Nacional Constituyente se podrán solucionar los problemas del sistema judicial. Bueno, Natalia me está diciendo que no hable tan fuerte cuando esté haciendo la presentación de los videos que en este momento le pegué un susto. Sí. Mira, Boris, ¿qué te parece si Carla nos cuenta cómo ha sido el trabajo en estos días de campaña, para convencer a los muchachos? Ese es un esfuerzo que ha dicho el presidente de la República y hemos visto también como mensaje del comandante Hugo Chávez la importancia de convencer por qué sumarse a esta cruzada que va a tener un desenlace el 30 de julio y no dejarse convencer por aquellos factores que de una manera simplista pero muy peligrosa están comprando conciencia, buscando que los jóvenes se dediquen a otros, confundiendo. Además, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo para meterse en esa población? En los jóvenes, Carla. Mira, ha sido muy interesante, de verdad, más allá, como decíamos en estos días, de poder ganar, de incorporarnos o no en lo que van a ser esos 500 y algo de constituyentistas. La experiencia que yo he vivido en este momento, mira, eso va a quedar para contártelo a mis hijos, a mis nietos, y de verdad ha sido muy bonita. Uno, se ha evidenciado la fraternidad entre camaradas, entre compañeros, y te dijera yo, de la revolución y algunos trabajadores que no apoyan 100% la revolución, pero que reconocen la importancia que se nos ha dado en este proceso. Y con ello, justamente, hemos ido trabajando. Mira, te cuento algo que nos ocurrió el día martes. Nosotros teníamos preparado una actividad aquí en Caracas con los delegados de prevención de Distrito Capital y Vargas, que no están como muy activos, y nosotros decíamos, tenemos que activarlos, algo tenemos que hacer. Enlazamos con el compañero Manuel Fernández de Cante B y le pedimos el auditorio para hacer la actividad allí. Bueno, resulta que algunos de los compañeros que fueron como que no estaban muy convencidos. Cuando llegaron, escucharon a la doctora Tania Amelio, porque el inicio era la doctora Tania Amelio desmontando las mentiras que han realizado. Y la muchacha, al cierre de la actividad, cuando ya estábamos nosotros solos, decía, yo no quería venir, pero qué bueno que vine. Porque ella desmontó muchas de las mentiras que vienen hablando, que vienen dando en relación no solo a la constituyente, sino al CNE, al Poder Electoral y todo eso. Y de verdad que, así como ella, nos hemos ganado muchísimas otras. Hay muchísimas otras que no creían en esto y que entienden o debemos entender nosotros que solo en Revolución vamos a garantizar la continuidad de lo que hemos logrado. Venezuela vota en 16 días y muchas personas nos están escribiendo en las redes sociales. Tatiana. Así es. Vamos a revisar algunos de los tweets y también la información de última hora que, por supuesto, nuestros televidentes también quieren saber, Boris. Por ejemplo, nos dicen, familias integradas a hogares de la patria van a recibir asignación mensual de 100 mil bolívares. Venezuela vota en 16 días. También tenemos otro tweet. Ustedes son técnicos conscientes del movimiento urgente que vive el país. Libertad Velasco. Venezuela vota en 16 días. Nos escriben también. Metro de Maracaibo, ¿por qué debes votar este 30 de julio? Es importante tu voto para darle más poder al pueblo. Venezuela vota en 16 días. Dice, el distribuidor Altamira amaneció chavista este viernes. Oye, ¿viste la pancarta, Boris? Sí. Yo tengo varios amigos. ¿La viste? Estamos en el grupo. Sí. Estamos en un grupo y hay varios compañeros y de verdad que eso fortaleció mucho nuestro ánimo. Ver esa pancarta ahí, de verdad, chavismo bravío tuvo... Ojalá la podamos ver. Creo que por ahí tenemos fotografías. Es una gran pancarta en todo el distribuidor Altamira. Bueno, expresión del pueblo bravío dispuesto a defender esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente y a participar. Así lo expresan los twitters. Venezuela vota en 16 días. Queremos paz y justicia. Venezuela vota en 16 días. Muchos mensajes que nos llegan a esta hora del pueblo venezolano participando, Boris. No sé si tienes algo más allí que compartir. Bueno, tenemos que compartir un corte porque a esta hora debemos continuar con más de lo que es el avance de nuestro programa y también de lo que está ocurriendo en nuestro país. Todo eso al retorno en nuestro programa de Punto de Encuentro. Ya venimos. Ya venimos.